Sé parte de la nueva imagen de XL. Ingresa a www.nuevaimagenxl.com Diseña tu etiqueta Y cana un Cooper y muchos premios más. Buenas tardes, nos encontramos aquí en Luna de Miel con Rebeca Castellanos para platicar un poco sobre la nueva imagen de XL. Están promoviendo una nueva imagen y para ello han solicitado un concurso. Te preguntamos Rebeca, ¿en qué consiste este concurso? Bueno, pues nosotros como marca ahora lo que estamos tratando es que la gente participe, ¿verdad? Este concurso es una nueva propuesta que lanzamos al mercado. Queremos que todos los jóvenes participen. Realmente es ser parte de la nueva imagen de XL, ¿verdad? Y es pues entrando a un sitio, concursando, descargando una plantilla. Realmente suben un diseño y es muy fácil de participar. ¿Cómo hacemos para participar? Ingresa a www.nuevaimagenxl.com Descargan una plantilla, es muy fácil, ¿verdad? Luego hacen su diseño de manera manual o de manera digital en cualquier programa. Lo vuelven a subir. Buscan votos a través de Pay. ¿Cuándo se cierra la participación para el concurso? El 6 de enero de 2012. ¿Dónde se pueden inscribir? En la página de internet. Ya nos has dicho. ¿Y quiénes piensan que participen? Bueno, el sitio es www.nuevaimagenxl.com O bien pueden ingresar a nuestra fanpage, ahí los direccionan al sitio, de igual manera. ¿Verdad? A la fanpage de XL. ¿Quiénes queremos que participen? Pues todos los que hayan dentro un creativo, ¿verdad? No estamos poniendo barreras de nivel socioeconómico ni de edad. Tenemos que todos los que tengan un creativo dentro participen, ¿verdad? Y todos los que puedan aportar, que quieran ser parte de, que se crean innovadores. ¿Qué llevó a XL a renovar esta imagen y por qué lo hace hoy en día? El concurso es más, antes de imponer una nueva imagen, queremos que el consumidor co-cree con nosotros, ¿verdad? Que se sienta parte de, pero hay como, pues, el concurso que se llama ser parte de la nueva imagen de XL, que participen con nosotros. ¿Qué es lo que se puede cambiar específicamente y qué no sobre la imagen? De toda la botella, la etiqueta es la que pueden cambiar y el tapón, ¿verdad? Esta área, en el sitio encuentran exactamente las áreas blancas, ¿verdad? Para poder diseñar, al subir el diseño lo ajustan, ¿verdad? Ahí está, es muy fácil de realizarlo, se ajusta la etiqueta y el tapón, esas dos cosas. ¿Qué colores se pueden cambiar y qué colores no? Está abierto, estamos abiertos a cambio de todo, hasta los tipos, ¿verdad? Pueden usar cualquier tecnología, cambiar el logo, la forma, el tamaño, lo que deseen. Como nos comentaste, este tipo de concursos involucran a los consumidores con la marca, ¿es esto importante para ustedes como marca? Importantísimo, el vínculo emocional con el consumidor es lo más importante y lo que estamos buscando. ¿Cuándo será el evento de premiación? ¿Hagrá algún lanzamiento, una fiesta? Sí, el evento de premiación lo vamos a hacer el 20 de enero de 2012, todavía no tenemos el lugar establecido, pero sí, va a ser un gran evento para darle el peso que se los ganamos. ¿Nos puedes hablar un poco sobre los premios? ¿Qué premios van a dar? ¿Cuántas personas serán premiadas? De los 10 votados, los 10 más votados a nivel digital pasan a la segunda fase y esos 10, el jurado escoge 3 principales, ¿verdad? Que son, el primer lugar es un minicooker, el segundo lugar gana un Army Pro y el tercer lugar gana el Estatuto. Los 7 restantes de esos 10 más votados ganan un Nike Pro. ¿Sebe, Carmen, ustedes ampliar un poco sobre las reglas del concurso? Sí, los participantes tienen que ser mayores de 18 años, ¿verdad? Y al ingresar al sitio te pide ahí la fecha de nacimiento para poderlo comprobar. Luego ingresan todos sus datos, ¿verdad? De fecha de nacimiento, registrarse, nombre y todo lo que les pide el sitio. Solo pueden ser residentes en el país, ¿verdad? Y solamente pueden participar con un diseño. Cada persona solo puede subir un diseño. A nivel de votación pueden votar por los más gustados, ¿verdad? Lo pueden hacer a través de Facebook, tuitearlo y también compartirlo a través de su mail. Tienen que votar a través de un número de likes y ahí serán desplazificados. Sí, a través de Facebook votan, ¿verdad? Por los más gustados y de esos 10 hay un top 10 y ese top 10 es el que pasa a la segunda fase, que es los 10 más votados en la segunda fase donde el jurado escoge a los tres primeros lugares. ¿El jurado estará integrado por...? Por expertos en diseño. ¿Están trabajando con las universidades para que personas del área de diseño participen? Sí, hemos tenido varias entrevistas, ¿verdad? Con las universidades, nos están apoyando casi todas las universidades en el país. Y no es solamente de diseño, ¿verdad? O sea, que participen todos los que crean que nos pueden aportar. Realmente esto no es diseñador, ven aquí y hágalo, ¿verdad? Sino que todos los que crean que pueden aportar, que tengan ideas nuevas, innovadoras, que les guste, pues, co-crear. Y realmente, pues, el premio es muy atractivo, ¿verdad? Entonces, pues, no solo es a los diseñadores, ¿verdad? Es a todos los que vamos a un creativo dentro. ¿Podrías lanzar un... invitar a todos los lectores y a los que nos ven de FASHGT a que participen en el concurso a través de tus bonitas palabras? Perfecto, pues, sí, la verdad, los invito a todos los que están leyendo y viéndonos a nivel digital en la revista FASHGT, que está, la verdad, muy bonita, en la editorial, todos los que están tratando de dar a conocer, pues, que participen con nosotros, que co-creen, ¿verdad? Que se sientan parte de, pues, está abierto a todo público. Gracias, agradecemos al restaurante Luna de Miel, que nos brindó sus deliciosas crepas. Los invitamos a todos que vengan aquí en la 16K L5-52, zona 10, al lado de MEX. Los esperamos, también estamos en la Antigua, y es un agradable lugar que nos ha acogido para esta muy especial entrevista. Muchas gracias. Y, entonces, queremos que todos participen, y a través de FASHGT y XL, a todos los artistas, ya ven que tienen una nueva oportunidad para dar a conocer sus diseños creativos, innovadores, y esperamos que, sabemos que todo va a salir, va a ser un gran éxito, y deseamos lo mejor a todos, y éxito, suerte en la participación. Sé parte de la nueva imagen de XL. Ingresa a www.nuevaimagenxl.com, diseña tu etiqueta, y gana un Cooper y muchos premios más.